A través de las cámaras de mi compa Paco, compa Edgar en el audio Ahí le va viejo esto que se llama El Sicario, márcale compa Edgar Ya le avisa mi plebada que va a ser la desvelada Con borritas en exceso y azarbo Soy amigo del amigo, enemigo de enemigos Claro saben que soy un hombre de acción Escuchar música en vivo cuando ando bien al tiro Activo el cerebro al primer jalón Soy de arranque, soy vicioso, derecho en los negocios Soy matón, sicario, es mi profesión Me la rimo en las batallas con mi hierro, con mi escuadra Los contrarios quedan siempre en el pandión Yo disfruto de la vida, aunque arriesgo de ajo un día Al no estar un día junto a mi familia Pa' darme gusto no hay precio Lo que digo lo sostengo, no es mentira Lo he demostrado con hechos En carreras de caballos, también en peleas de gallos Siempre gano eso, estoy acostumbrado Las mujeres me prefieren, unas van y otras vienen Ya que prueban están que quieren y quieren Como me trata el estrato, yo soy hombre de trabajo Y saboreo todo lo que me ganan Y no arriesgas, nunca ganas, no quería aventarme al agua Y ahora ando gastando cueritos de rana Me despido, hasta luego ya voy agarrando vuelo A mi lindo rancho allá en Padiraguato Soy el de los siete chinos, mi nombre no se los digo En los sitios me verán pasar seguido ¡Gracias!